1, 2, 3, 4 Y si vale para todas las mujeres Quiero, 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 quiero Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero Así nos recoparán por eso Que si no, la pasada que la va a Sus amigos de la banda Los Reconijos Si no, la ton tags Con nosotros No te lo sigo Es muy bueno Si no, la ton tag Qué bien No te lo sigo No te lo sigo Sigue un coche Es molino Más ropa ¿Quién queda? ¡Eh, eh, eh! ¡Se va pensando! ¡Lola no se ha ido, en arroyo! ¡Se está tu oye, también el fuego! ¡Y está tu oye, está surgiendo! ¡Eh, eh, eh! ¡Está vencido! ¡La grudas, no está tocando! Pero la gente se está cansando ¡Yo lo dije en el coraje! ¡Ah, saca, 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 saca! ¡A saca, 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 saca! ¡A saca, saca, saca! ¡A saca, saca, saca! ¡A saca, saca! ¡Masaca! 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 ¡Quiero subir! ¡Suscríbete al canal!